¿Qué pasa con Gauss? Aquí estamos en un nuevo vídeo de... Fortnite Y hoy vamos a jugar al Pro Hunt O Pro Hunt, no sé cómo es Es el nuevo modo que ha salido que es, en resumen, un escondite Y está el guapo Que tiene que transformar en cosas Que tiene una pistola que se transforma Y el otro... ¿Tiene que encontrarlo? Sí, vamos a hacer eso Primero, vas a empezar tú cazando Yo creo que te voy a darme ¿Me vas a ganar? ¿Tú a mí? ¿Tú a mí? ¿Sabes que yo en el escondite? En clases y el mejor jugando, ¿no? Ya, pero... Mi escondite al escruz Pero... ¿Queréis que gano yo, no? No Tú vas a perder Y yo voy a ganar Así que, si queréis más vídeos como este Que se costa volar, ya Tenéis que apoyarme como creador en la tienda de Fortnite Solo tenéis que ir a la tienda Darle al cuadrado Y poner... X, X, Pinolink X, XO En las... En el teclado y ratón Tenéis que clicar ahí Apoyo un creador Y poner X, X, Pinolink X, X Aquí tienen que apoyar Todas mayúsculas, por cierto X, X, Pinolink X, X Así que, chavales ¡Empieza el escondite! ¡Yahoo! Vale, chicos Ya estamos aquí Y nos toca escapar Y a ver dónde nos escondemos Hay muchos sitios donde escondérselo Pero yo creo que esto es lo mejor, ¿eh? Mirad ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Una nana! ¡Oh, no, no, no! Así, así, así estoy mejor ¿Querás esta silla? ¿Se ve esa silla? ¿La seré? ¿Tú crees que la soy? No Pues bueno ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Soy un árbol! ¡Voy a por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no soy un árbol, tío! ¡Soy un maldita árbol! ¡Soy un árbol! ¡Soy un árbol! Ahora ya no soy un árbol Es que mirad, tío Soy un cartel que corre, macho ¿Quién lo seré esto? ¡Miradme! ¡Soy un gnomo gigante que corre por el jardín! ¿Cómo me podría detectar alguien? ¡Mira, mira! ¡Mira esto, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un flamingo! ¡Voy a hacer esto! ¡Que me transforme un gnomo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un gnomo corriendo! ¿Dónde estás, Ares? ¡Soy un gnomo! ¡Mirad! ¡Un gnomo haciendo parkour! ¡Wow! ¡Hago parkour! ¡Namokour! 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 ¿Dónde estás? ¡A ver! ¡Oh! ¡Wow! ¡Chabón! ¡Wow! ¿Qué soy? ¡Mima, loco! ¡Un molino gigante! ¡Ahora qué soy! ¡Qué soy! ¡Mima! 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 ¡Eso sí que soy! ¡Ay! ¡Me cortó! ¡No, tío! ¡Qué merci, merci, merci! ¡Vale, Ares! Pues ahora yo busco y tú escapas! A ver, voy a ver por aquí, a ver si te puedo ver, Ares. Visión periférica, Hacker. ¡Te voy a buscar, muchachos! ¡Uy, muchachos! ¡Aquí no creo que esté porque aquí estuve... ¡Hola! ¡Qué bien me escondido! En las calabazas, puede que sea una. Así que vamos a buscarle las calabazas. ¡Y retira! ¡Se ve una calabaza caliente, loco! ¿Sí? ¡Titi, ti, 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 ti! A ver, algo así, si me acerca alguno o no. Soy el flamenco de novios. ¿Sí? No, no eres... ¡Voy a ganarte! ¡Ares! ¡No te quedes campeando! ¡Me estoy campeando! ¡Sí que estás! ¡Que veo ahí moverse, Ares! ¿No serás esto, no? este eres una seta el tío a ver mira eso loco voy a por ti a pico que eres ahora mismo un árbol que eres un árbol me tiene bujeado te voy a matar 10.000 10.000 ¿dónde estás empate 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 vale ahora escapo y en que nos podríamos transformar esta vez vale lo que menos espere Ares me está disparando no 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 a ver es lo que menos espera Ares y sin ver para mi pantalla ya no estoy viendo ya lo sé yo lo estoy viendo para la preciosa cama ya lo sé esperemos esperemos Ares hola hola Ares espera 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 mira soy un tractor si quieres te llevo te llevo ares monta chuchu chuchu et no me matis ¡ay no me matis ya! no me matis yo era un tractor rafido era un tractor loco te estaba ayudando rápido voy a por ti Arecita no se ve si esta figura no? ayuhaki vale esto está todo bien que viene hasta por aquí a ver voy a ver si este sitio también me lo conozco ya se que si Arecita está por aquí o sale ya o le hacen piu piu en la cabeza no se ve si esta si ya no? y corre corre baja corre trator round corre corre con el que esté jugando por el equipo que es una persona tras la vía transforma te enviar No puedo, pues te voy a matar. Mira, 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 mira. ¡Ah, no! Vale, Ares, estamos empatados. Vamos al desempate. Si tú me pillas antes de dos minutos escapando, ganas tú. Y de lo contrario, si yo escapó más de dos minutos, ganaría yo, ¿vale? Así que vamos a estar disimuladamente aquí. Porque somos lo que estamos transformados. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está disparando! ¡Eso no vale! ¡Eso es trampa! ¡Trampa, trampa! Soy una paja, entonces lo... ¡Ala, pero si lo vi! Bueno, haré... ¡Una fiesta! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Ah! 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 ¡Que se es! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Algo que corra mucho es... ¡Ah! ¡Fatrina, hierba encantador! ¡Uuuu! soy una hierba encantadora de mirar es si me explotas mueres siento en el loco si un tonel escapando diarios vamos a meternos y los ha sido muy divertido y este modo mola mucho pero más ganado más ganado ya se había activado ganando si yo creo que iba a ganar así que si queréis más vídeos de esto puede jugar con quien sea con mi madre con tobal con salga hasta puede jugar con mi perro y como siempre espero vuestros y ya vamos a liar ah 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 ah